¡Miren, niños! ¡Un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Murfle! ¡Transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! Y... ¿Qué tal, señorita? ¡No! ¡Espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Murfle! ¡Oh, cielos! ¡Este lugar es peligroso! ¡Será mejor regresar! ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas, gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! ¡Estamos en una excursión escolar bajo el agua! ¡Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón! ¡Ah! ¡Ese tipo no es tan aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha ido! ¡Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es seguro? Tan seguro como puede ser. Adelante. De acuerdo, aquí voy. Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje. Sí, inolvidable. Fue un placer. Vuelvan a visitarme cuando quieran. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Nos vemos. Oh, no. Perdí mis lentes. No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Sí, buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Sí! Morphle adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? ¡Ah, claro! Es cierto. ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Ese mono de la jungla robó mis lentes. ¡Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo! ¡No, papá! Morphle se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¡Hm! Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo, Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. ¡Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes! Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estaba sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Sí. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí, un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro. Veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Yee! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Murple! ¡Transfórmate en un Monster Truck! ¡Eso es mucho más rápido! ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... ¡Lo golpea un platillo volador! ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Murple, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro. Pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! ¡Llevémosle la canasta! Sí, finalmente. Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Oh, guau! ¿Un regalo para mí? ¿Me hiciste un collar de conchas? ¡Gracias, Morpho! ¡Lo atesoraré por siempre! ¿Escuchaste eso, pirata Phil? ¡Esa niña tiene un tesoro! ¡No! ¡Morpho, transfórmate en una lancha veloz! ¡Morpho, transfórmate en una lancha veloz! Espera, es solo un collar de conchas. Mira, esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro. ¡Vamos a mostrarles cómo se hace! ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morpho, transfórmate en un dragón! ¡Bah! Es solo un collar de conchas. Pero no importa. Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo. Mira, esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro. ¡Pero somos los piratas número uno en el universo! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Wow! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Morpho! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas. ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Entonces, ¿quieres puñetazos, eh? ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Que no podamos llevarnos todos bien? ¡Miren, Mila y Morpho! ¡Este es mi último invento! ¡Wow! Todo lo que transformo con él se vuelve muy grande o muy pequeño. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡El transformador de dimensiones ya no está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora somos los bandidos de la construcción! ¡Tras ellos, Morphle! ¡Oh, no! ¡Es Morphle! ¡Toma eso! ¡Mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomemos la estación de policía! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Ya verán cuando les ponga las manos encima! ¡Ya verán, bandidos! ¡Solo esperen a que termine con ustedes! ¡No se saltarán con la suya! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Esto nos retrasará! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquilo! ¡He dicho que basta! ¡Atrápalo! ¡Mamá, Smarphle! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mamá, Smarphle! ¡Transfórmate en una casa! ¡Ahí vienen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos otro! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Aaah! ¡Bien hecho, Smarphle! ¡Ahora devolvamos a todas sus casas! ¡Increíble, Milla y Smarphle! ¡Gracias a ustedes, todo ha vuelto a la normalidad! ¡Hey, tú! ¡Detente! ¡Robando queso, eh! ¡No en mi ciudad! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una casa de juegos! ¡Milla, Morphle, el guardián del zoológico Kenneth llamó! ¡Dijo que necesita su ayuda en el zoológico! ¡Está bien, papá! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Milla, Morphle! ¡Estupendo! ¡Necesito su ayuda! ¡Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre! ¡Pero en mi avión no caben todos los animales! ¿Podrían Morphle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Todos podemos volar en Morphle la casa voladora! ¡En este globo pueden ver dónde viven estos animales! ¡Y aquí hay algo de comida para el camino! ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morphle! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares Primero, llevaremos al camello al desierto El desierto es cálido y seco Es el hogar perfecto para un camello ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros ¿Al dragón no le gusta el desierto? ¡No! Parece que no le gusta el lugar donde vive Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él, ¿verdad, Morphle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón Primero, iremos al polo sur Pero como el viaje será largo Vamos a jugar, así no nos aburrimos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El polo sur es el lugar perfecto para un pingüino, pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. ¡Oh, oh! Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para el monstruo. Para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón, pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Murphle! ¡Es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Ja, ja! ¡A los dragones les encanta nadar en la lava caliente! ¡Uuuh! ¡Perfecto, dragón! ¡Pareces muy feliz en tu nuevo hogar! ¡Ahora es tiempo de que Murphle y yo volvamos a casa! ¡Adiós, dragón! ¡Bye, bye! ¡Dragón! ¡Regresaste! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Eres una mascota mágica! No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo. No se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica. ¡Murphle! Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti. ¡Mami, mami! ¡Quiero ese! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. ¡Es mi gran caja de monstruos aterradores! ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Mami, mami, 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 m ¿No, Morphle? ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morphle quiere jugar! ¡Morphle quiere hacer amigos! ¡Morphle, los monstruos te tienen miedo! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! ¿Morphle temible? Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Monstruo no está bien asustar a la gente! ¡Morphle! ¡Morphle, regresa a tu forma! ¡Morphle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morphle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Hola! Vaya, los monstruos tienen miedo de Morphle. ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. ¡Mira, puedes acariciarlo! ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. ¡Me da miedo al doctor! Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. ¡Me da miedo a montar mi bicicleta! ¡El monstruo te ayudará a no tener miedo! Morphle, tengo miedo de la oscuridad. Morphle también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.